No se ha podido vender el avión porque está hecho a la medida de los clientes de ese entonces. Es un avión arreglado para viajes de personalidades, de ejecutivos, de gente muy influyente. El volver a convertirlo ya se analizó y la empresa sostiene que sería muy difícil y costaría más. Estamos procurando que se venda. Hay propuestas de empresas que quieren intercambiar, la última empresa, unos helicópteros por el avión. E incluso son helicópteros que podrían utilizarse para atender incendios forestales. Y cuando el avión se acepte al precio de avalúo, igual los helicópteros. Y la otra posibilidad es que se entregue a la empresa que va a manejar el nuevo aeropuerto, junto con el aeropuerto de Palenque, de Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum y el Tren Maya, que esa empresa maneje este avión y pueda rentarlo. Esto sería para viajes de la Ciudad de México a Tulum, a Nuevo Aeropuerto, a Cancún, a Los Cabos, porque esa es la otra situación. El avión, para utilizarlo de manera adecuada, requiere volar en promedio cuatro o cinco horas. Entonces, aún teniéndolo parado, ahorramos. Y sí vamos a buscar la forma de que vuele, ya sea vendiéndolo, intercambiándolo por los helicópteros o entregándolo a la empresa de la Secretaría de Defensa, que va a hacerse cargo de este complejo de aeropuertos y del Tren Maya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!